Ahora con la información, en esta segunda edición de Noticias, nos vamos a ir a Dolores, una nueva audiencia que se sigue por el juicio, por el asesinato de Fernando Baez Sosa. Y siguen declarando los testigos, aquellos que vieron cómo lo golpearon brutalmente en el piso al joven que había ido a pasear unos días de vacaciones a Villa Gesell. Los testigos, algunos de ellos que también habían estado en el boliche Lebrick, el mismo boliche del que fueron sacados algunos de los agresores hoy imputados por homicidio. El trabajo en el lugar de Alejandra Corrales. La cuarta jornada también es muy importante. ¿Por qué? Porque después de lo que pase el día de hoy, el fiscal se va a ir con dos testimonios muy importantes que tienen que ver, por un lado, el de la turista que le hizo RCP a Fernando cuando se hacía en el piso en la puerta del boliche Lebrick. Y también el de un taxista que estuvo en la zona y que días después, al ver las noticias por televisión, dijo, no, yo estuve ahí y yo puedo llegar a reconocer a los agresores de Fernando. Esto pasa el día de hoy. Antes de ingresar aquí a los tribunales de Dolores, dialogamos con los abogados defensores y creyentes también, y estos nos decían al respecto. Se está hablando mucho de lo que fue la maniobra de RCP, que estuvo mal hecha, bien hecha. ¿Qué se puede decir al respecto? No tiene importancia. No tiene importancia. Esto quiero que entiendan, esto no fue un incidente como lo calificaron el primer día que tuvimos que bancar también eso, que digan que un asesinato brutal sea un incidente. Las maniobras de RCP mal hechas, ¿qué puede provocar? ¿Una fractura? No estaba fracturado Fernando. Una persona que intenta hacer también RCP a Fernando, dos chicas que estaban dentro del local, policías, este testigo que les digo que es de mucho valor, realmente son... ¿Tienes el taxista? Me parece que... O sea, ya cerramos siete veces el círculo. Vamos por la octava. Estamos promediando casi la primera semana del juicio. ¿Qué balance se podría estar haciendo? Favorable y positivo. Realmente, desde el punto de vista solamente técnico, no jurídico. Reitero, esto es una pequeña respuesta nomás a los papás. Usted ayer preguntaba, ¿de qué modo se hizo el RCP? ¿De qué modalidad? ¿Cuánto tiempo se esperaba? ¿Cómo se comprimía el pecho? ¿Usted cuestionaba esto? No cuestionaba. En todo caso, pregunté. Nada más. No es un cuestionamiento. ¿Preguntar no es un cuestionamiento? ¿Estas prácticas pueden condicionar de alguna manera la responsabilidad de los acusados en el resultado final del hecho? No lo sé. No lo sé. Las audiencias... ¿Preguntó por algo en particular? ¿Les tiene alguna duda? Porque sucedió, como dijeron. Lo que pasa en la audiencia, queda en la audiencia. Así que hasta que no alegue, no voy a hacer ninguna evaluación apresurada. ¿Cómo está su hijo? Queremos saber. Y bueno, ¿cómo ve el avance del juicio? ¿Están conformes con la investigación? Ayer recibieron visita. ¿Cómo están? ¿Qué le dijo su hijo? ¿Cómo están? Se está obteniendo y están declarando en el sentido que es esperado por nosotros. ¿Se les puede mostrar esa declaración inicial? ¿Se pide que se las muestren los testigos? ¿Pueden pedir eso? Tienen mucho recuerdo de lo que ocurrió. Han sido todos testigos presenciales del hecho y hoy van a declarar testigos presenciales ajenos al grupo de Fernández. La prueba de video siempre está apoyada. Los testimonios siempre están apoyados con video. ¿Para ustedes es muy importante lo que se ha logrado en este tipo de prueba? Ha sido muy contundente, pero bueno, todo eso lo vamos a merituar. Pido disculpas que no me quiero adelantar porque falta mucha prueba a producir. Lo vamos a merituar y tenemos estrategias que no podemos adelantarlas tampoco. Nuestros testigos, no sé si alguno han presenciado. Han manifestado con nombre, apellido, ubicándose en las filmaciones de quiénes se tratan las personas. Y en todo caso, si nos han dicho de quién se trata, lo individualizan y queda parte de los alegatos. En ese momento vemos un defensor que trata de averiguar cómo lo identificaron, si fue por los medios de comunicación. ¿Puede estar viciado de nulidad todo esto? Es una estrategia que él tiene, pero son cosas que se van a producir y que dará para los alegatos. Y siguen pasando los testigos, lo decían el fiscal, también los abogados, defensores y la acusación. En esta oportunidad los testigos están contando, relatando lo que observaron esa noche dentro y fuera del boliche. Tomás Bidonde, uno de los testigos, lo estamos viendo en este momento en imágenes, estuvo en el boliche Lebrich cuando observó de qué modo retiraban del local bailable a Máximo Thompson. Decía entre los guardias de seguridad, no podían contenerlo por lo violento que era en esa instancia Máximo Thompson antes de comenzar con la golpiza fuera del boliche contra Fernando Baezosa. También el testigo vio cómo lo golpeaban, es más, dice que todavía hoy sigue teniendo recuerdos y sigue rompiendo en llanto cada vez que recuerda la brutalidad de los agresores que finalmente asesinaron al joven en enero de ese año en la localidad de Villa Gesell. Hay que destacar que en estos momentos, en esta nueva jornada del juicio allí en Dolores, se está declarando la persona, la chica que le practicó RCP a Fernando Baezosa en la puerta del boliche Lebrich en Villa Gesell. Declaración ahora de esta chica que le practicó RCP a Fernando allí en Villa Gesell.